Sí, gracias Celso por la oportunidad que me da de poder hablar al pueblo de Nicaragua, sobre todo mi ciudad de Matagalpa, verdad que tanto la queremos. Para mí es un gran avance y de bendición, verdad, estar, ser parte de la familia de Index, ya que esto pues por primera vez estoy tomando la vicepresidencia y mi objetivo pues principal es que nosotros promovamos más familias a la institución INDE, porque eso es lo que nos trae el desarrollo a nuestra ciudad de Matagalpa. Y pues para mí me parece de gran beneficio, no solo a mí, sino a todos los matagalpenses, verdad, y a todos los nicaragüenses, porque esto es donde se programa el desarrollo hacia el país entero. ¿Van a estar ustedes promoviendo como INDE otro tipo de actividades también para todos los miembros del capítulo? Muy importante la pregunta, Celso, porque nosotros como personas de visión, verdad, que estamos dentro de la empresa en Nicaragua, queremos promover, verdad, una feria del café, porque el mayor fuerte en Nicaragua, sobre todo Matagalpa, las zonas cafetaleras y notegas, nosotros aquí pues dependemos del café, y tenemos esa idea de montar una feria aquí con la institución INDE. ¿Y aparte de esas actividades? Aparte de estas actividades vamos a ir viendo hacia adelante, verdad, que nos atrae a la mente, porque nosotros tenemos que tener mucha visión hacia el desarrollo para nuestro país, para nuestro pueblo, Matagalpino.